Música Hey, que pasa chicos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo empeño en directo de Wodevil Within Bueno, eh, últimamente abro un poquito más bajo porque no quiero molestar en casa, entonces, pero bueno, me acerco bien el micro Eh, sí, le tengo para el ordenador, vale, me costó 5 euritos, ya me lo he puesto en Playstation 4, pero bueno, quiero subirlo en PC Porque supongo que tendrá mejores gráficos y tal, bueno, ya sabéis, si os gusta esta serie, apoyadla y subiré más capítulos, vale Quiero subir el primer capítulo, así que venga, vamos a ir a darle Sí, bueno, es que ya le había empezado, pero bueno, por equivocación Venga, sí, el brillo, etc No, inexperto, pasó porque tiene solo dos niveles y seguro que el experto es la leche Así que nada chicos, venga, vamos a ir a ver A darle Estoy jugando con mando, vale, con el Nacon Revolution Que es para el único que me sirve Vamos a ver, primer capítulo, punto de control Venga, vamos a empaparnos de la historia Me callo Lo único que me acuerdo es que el detective se llama Castellanos, es de lo único Pero voy a bajar el volumen un poquito Ahí estamos Llamaron justo antes de recosarles, se trata de un homicidio múltiple Ya hay media docena de unidades allí 1-3-1, responde ¿Y cuál es el fantasma de ese médico esquizofrénico que descuartizó a sus pacientes? No fue eso lo que pasó, algunos pacientes desaparecieron O un escándalo parecido Ya, pero acojonan 1-2-7, 1-2-4, respondan Joseph, ¿crees que hay alguna relación? Es posible Pero los informes eran confidenciales ¿Alguien en la zona? Responda Central, detective Castellanos desde la 184 ¿Cuál es la situación? Cambio Vamos a ir 1-8-4, atención No hay manera de contactar Radio, cuidado, es en el tipo ¿Hay algún? ¡Hostia! Hombre, gráficamente no está mal Pero tampoco es ningún porcento Y eso que estamos jugando en ordenador Joder, que serio, ¿no? Seguramente cuando lleguemos sabremos qué ha pasado Yo ya de esta juego no lo pasé en PS4, pero bueno ¿Quién sabe? Hay cosas que no me acuerdo Sé que es súper raro este juego, ¿eh? Súper rarísimo Tiene unas paranoias impresionantes Pero impresionante Últimamente estáis teniendo muchos vídeos de terror en el canal Pero es que me encantan los juegos de terror Aparte de los De los shooter La verdad que no veo ningún tipo Bueno, a lo mejor en el personaje Pero bueno, no veo ningún tipo de mejora Con respecto al PC Lo veo exactamente igual que en PS4 Bueno, que yo recuerdo, ¿sabes? Hace un año y medio o dos Que ya no tengo el juego De hecho, creo que salió hace dos años el juego Venga, vamos a ver El movimiento es súper raro Porque se va tambaleando la cámara de atrás Y me pone un poco de los nervios Yo creo que esto El creador de este juego fue el que creó el primer Resident Evil El primero Resident Evil 1 El de Playstation 1 El de ordenador Y yo creo que hace guiños un poquillo, ¿no? Porque este patio así con la fuente Es un poco Un poco la comisaría de Resident Evil 2 Parece muchísimo Venga, vamos Estos chicos es un Un hospital psiquiátrico, ¿vale? Algo ha pasado Ahora le han llamado al detective castellano Si su Se quitó de matones Y han venido Está por todos los lados Hay sangre Buah, que se cae este Que zuto Aquí hay alguien Venga, vamos a ver ¿Está herido? ¿Qué ha pasado? No puede ser Imposible Rubik está Yo me encargo Rubik es un personaje Uno de los principales personajes De la trama, ¿eh? Quedaros con su nombre Aparte de castellano Que es el prota Que es este El que controlo yo Venga, vamos a ver Aquí Teníamos que mirar Las cámaras A ver qué pasa Esto me recuerda mucho A una escena de Resident Evil 1 De la película Que también veo a través de las cámaras Y veo algo Menuda paranoia, ¿eh, tío? ¿Qué es este? Pues no sé Se lo habrá tenido que clavar En todo el ojo Bueno, realmente así es como Empieza la historia Yo colgado como un jamonete Ahora tengo que A ver Mmm, qué guapo eres, hijo Bueno, como veis El cuerpo de ese tío Con el cuchillo y colgado Está un poco rarísimo Pero bueno Es lo que hay Dios, me da hasta palo, ¿eh? Está ahí desollando Un hombre Dios La verdad que los sonidos En este juego Joder Muy sangriento Este juego es súper sangriento, ¿eh? Yo creo que es de los juegos Más sangrientos que he jugado Tengo que coger el cuchillo, chicos Que esté incrustado en el cuerpo de enfrente Vamos a movernos, a balancearnos Con el joystick izquierdo Venga Vamos Y... Y... Parece que estamos bailando Al son de la música, ¿eh? Y... Y... Ya tiene ya Vale Vamos a ver Tu, hostia Lo raro que el otro El matacerdos No nos haya escuchado todavía A lo mejor no tiene orejas Control... Vale Ahí Vamos Hazle r1, chicos Para los que sois de play Ya os lo voy traduciendo yo Justo las tripas aquí, tío Pobrecillo Venga Vámonos con las llaves Que si no Si no recuerdo mal Por aquí hay una puerta Vamos a ver de aquí A ver Una puertecita Guay Qué susto me ha dado Joder Más cuerpos Venga Vamos a abrirla Ahí estamos La de Xbox Es la X Para que lo sepáis Os lo digo Según voy dando yo A los botones Porque Me acuerdo también mucho De mi antigua consola La 360 Que es el mismo mando No sé dónde está el tío Pero bueno Estará tomándose Un vinito de sangre Bueno Creo que lo vamos a ver pronto Sí, sí Tienes orejas Joder A correr, chicos Dios Me hace que voy súper lento A ver dónde está el tío Guay Jason Una motosierra Madre mía Guay 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 Tío Si realmente me hubiera dado Me hubiera roto el jefe Por la mica Bueno Venga, vamos Este cojito Ahora, ¿entendéis cómo es una puta paranoia el juego? O sea, esto parece shaw En verdad el juego parece shaw Vamos Con las aves Que ni siquiera sé para mirar Qué llaves La abierta directamente Vale Bueno, vamos a ver dentro de poco Se ha anunciado el The Wii U 2 Algo Es algo que hay que sacar El 2 Después Lo he descargado Para volverme a pasar Y saber dónde se quedó la historia Aunque más o menos me acuerdo Es una paranoia de juego Impresionante Que no entendí, por cierto Un vertedero de cuerpos Joder De aquí es donde se sacan Las morcillas, eh Que lo sepáis Echas un poquito de arroz Y a la Morcillaca Venga Corre, amigo Tú puedes Venga O es que la cámara me pone nervioso De verdad La gente se queja de la cámara de Resident 7 Pero es que esta es peor aún Eso de que vayan tambaleándose Según te tambaleas tú Puf Ponerlos nervioso A ver Por ahí no hay nada Vamos por aquí Este juego tiene exploración Pero muy poca, eh No penséis que aquí Que tiene muchísima exploración Porque no Es un juego muy lineal Tira pa'lante Hay veces que tiene Algunas a la con puzles Pero son muy sencillas Venga, vamos La verdad ahora que estoy jugando Con el Nacon Revolution Joder Es que tiene buen tacto, eh O sea Es más Yo creo que tiene hasta mejor tacto Que el Razer Pero bueno Es por mando O sea que este le tengo Para el ordenador Para jugar a los juegos de campaña Y tal Y el Razer se va a ser para Playstation 4 Modo multijugador Bueno, los juegos de Playstation 4 En general Ya que me he gastado la pasta Pues lo invierto bien A ver Por aquí es evidente que no puedo pasar Venga, vamos por aquí Chicas Vamos a ver Vamos a ver Sube las escaleras, tío Sube las escaleras Supongo que no me caeré Si doy algún botoncillo Si, vale Soy gilipollas Joder, tío Parezco tonto, tío Es que no puedo Con los juegos tan lentos De verdad Ya me conocéis Hasta en los shooters Es que no puedo Quedarme quieto Me ponen los nervios Es que es súper lento Hijo Podrían haber puesto Una escalera a la mitad Pero no tan alta, tío Una escalera de 10 metros Para subir en Un minuto Parece una pantalla De carga del Del Crash Bandicoot Macho Joder Venga, vamos Tú puedes Venga, a ver Vamos a inspeccionar Por aquí Encima el tío está cojo Ahí estamos Venga Ya lo tenemos Uy, que me lío Vamos a entrar por aquí Venga Punto de control Vale, aquí si nos matan Pues reapareciéramos por aquí Eso quiere decir Que algo va a pasar Como en todos los juegos de terror Ya sabéis Punto de control Peligro Vamos a ver Es muy oscuro el juego Muy sucio Está bien Ambientada está muy bien La ambientación es buena Me ponen los nervios El tema de la cámara Pero bueno Bueno, podéis escucharlo A ver A la Mantener a Vale ¿Qué tenemos que hacer aquí? Ah, mira Tengo que meter Al RB O sea, al R1 Bueno, vamos a verle Supongo que entrará Por todo lo alto Si mal no recuerdo Sí que creo que Entrá por todo lo alto A la sala Ahí está Reventando la puerta Alguien Un espíritu le ha dicho Coge la puerta y entra Dicho y hecho Lo ha cogido Lo ha lanzado Y ha entrado Vamos a ver El mata El mata Cerdos Oh, macho Es un trabajo Muy gratificante Está buscando Esto se parece un poco ¿No? Y eso que no le tengo Y eso que no le tengo Aunque me gustaría Tenerle al alien Y solísimo Que te tienes que esconder Del alien Y metiéndote En taquillas Aquí estoy en una taquilla Viendo Como se carga Como se carga El mobiliario entero Punto de control Vale Nos hemos matado Estamos vivos Venga Tendremos que salir de aquí Ahí está Se ha ido por aquí A ver Vale Muy bien Ahí está No me ha visto O sea Si se ve un ojo grande Es que me está buscando No, al revés Si me veo un ojo Mirando para todos los lados Es que me está buscando Y si se ve un ojo grande Es que me ha visto Vale Uy La silla Aquí le doy Está por ahí Haciendo la suya Se aburra un poco Está haciendo jamonetes Venga Corre Bueno Corre Por decir algo Me ha visto Bueno Espero que no llegue Corre Amigo Es el primo El primo lento De Usain Bolt Venga Vamos A punto de control Vale Aquí no creo que me pille ya Uy Se le escucha muy cerca Se le ha dado por culo Aquí está Joder Venga Más tensión Joder Lo rápido que ha subido Antes cuando le lanzó La alarma Y lo lento que es ahora Al perseguirle No te puedes Vamos Forest Vale Llegase Bueno No es por criticar El juego Pero se ha cerrado Por arte de magia El ascensor Porque no puso Ningún botón Que yo haya visto No sé si vosotros Lo habéis visto Pues nada Nos hemos ido Del Del jamonero Escupo un poquito De sangre Si Te vas a poner Va a fumar Aquí ahora Y que el ascensor Fuera eterno Bueno pues Empieza el juego Esto era A modo de introducción Para que nos quedemos Un poco Con los controles Beterda Beterda Es un juego Beterda Ya sabes Beterda Fallout 4 Etc Tiene muy buenos juegos Este ya os digo Que es una paranoia Vale No está mal El juego Ambientado Está bastante bien Es muy parecido A Resident Evil 7 Beterda Ambientación Pero Es una mezcla En terrores En Evil Y Silent Hill Vale Súper sangriento El juego Tiene sustillos Y tal Pero lo peor De todo Es el tema De las paranoias Del juego Ya sabéis Como son Los japoneses A la hora De hacer historias De miedo Es como Que si vivían En otro planeta The Evil Within Vamos a ver Bueno Aún así Yo creo que vamos A ir dejando Por aquí El temita Vale chicos Ya sabéis Si os ha gustado El vídeo Si queréis Que siga subiendo Más vídeos De estos Dadle al like Si necesitáis O queréis Preguntar algo O comentar algo Ya sabéis Tenéis la cajetilla De comentarios Y bueno Mira se está quitando El sudor Y nada chicos Espero que os haya gustado El vídeo Un saludo Y hasta El próximo vídeo Chao